Nunca dejes tú de amarme mi Dios Porque mi alma se siente triste Nunca dejará mi alma de entonar la alabanza que tú le diste Nunca dejes tú de amarme mi Dios Porque mi alma se siente triste Nunca dejará mi alma de entonar la alabanza que tú le diste No tengo cuidado, no tengo temor Visto es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos No seré vencido, no seré vencido El alma cuando anda triste se siente lejos y ya abatida Mas Dios que da la alabanza y esta alma triste se va hacia arriba El alma cuando anda triste se siente lejos y ya abatida Mas Dios que da la alabanza y esta alma triste se va hacia arriba No tengo cuidado, no tengo temor Visto es el camino, la verdad y la vida Allá en el cielo todos cantaremos No seré vencido, no seré vencido No seré vencido, no seré vencido No peques más pecador, límpiate del corazón Pues el camino ya está marcado Pues en la cruz mi Jesús nos ha cambiado Pues el camino ya está marcado Pues en la cruz mi Jesús nos ha salvado Pues tú pagaste por mí Pues tú pagaste por mí, pues te acordaste de mí Ahí en la cruz mi Jesús crucificado Tú me has salvado No peques más pecador, límpiate del corazón Pues el camino ya está marcado Pues el camino ya está marcado Pues en la cruz mi Jesús nos ha cambiado Pues tú pagaste por mí, pues te acordaste de mí Pues tú pagaste por mí, pues te acordaste de mí Ahí en la cruz mi Jesús crucificado Música 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 Hace diez años yo era un perdido Música Música Y en el pecado vivía yo Música Música Hace diez años que Jesucristo extendió su mano y me levantó Música Yo me gozaba haciendo lo malo Música Yo no sabía que había un Dios Música Música Sufrí a mis padres Sufrí a mis padres, sufrí a mis hijos Sufrí a mi esposa, sufrí a yo Música Música Pero que gozo llegó a mi vida En aquella iglesia de la región Música Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Música Música Ahí va el hermano, me dicen todo Música Música El aleluya, el predicador Música Música Pero que importa que me critiquen Yo soy de Cristo y Jehová es mi Dios Música La gente dice, yo tengo todo Música No necesito pa' nada Dios Música Música Pero no saben que denme el juicio Y necesitan la salvación Música Música Pero que gozo llegó a mi vida Música En aquella iglesia de la región Música Música Yo pasé al frente y acepté a Cristo Cuando me hicieron la invitación Música 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 Música